Cuando sientas que no hay sentimiento Que a la leña le hace falta fuego Que una duda te provoque el necio Que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso, quítate de en medio Y a la loca, sácala del sueño Que esa duda sirva de pretexto Ponle ritmo y movimiento al cuerpo No se acaba el amor Que ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro, no miento No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de color Cuando sientas que no hay sentimiento Que a la leña le hace falta fuego Que una duda te provoque el necio Que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso, quítate de en medio A la loca, sácala del sueño Que esa duda sirva de pretexto Ponle ritmo y movimiento al cuerpo No se acaba el amor Que ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro, no miento No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de color Pensando en el amor Y si podía ser eterno Estando en esta tierra Entre el cielo y el infierno Si el sentimiento no funciona El corazón no reacciona ¿Acaso el amor evoluciona? Y es que el amor no conoce la suerte Lo padece el débil Y lo vive el fuerte Pensamiento inerte Que en tu mente se divierte No, lo eterno no conoce la muerte Un sentimiento vano se desvanece El amor puro no perece Crece, no desaparece Existe para todos Pero quien lo merece Que si no amo Que si no me aman Que si busco o me buscan O porque ya no me llaman Si reclamo o me reclaman Que si soy de esos tipos Egoísta es pura puta Que no aman No se acaba el amor Que ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro, no miento No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Que ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro, no miento No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de color No se acaba el amor